¡Muy buenas a todos, Carpis! Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos al reportaje de objetos asesinos con propia película. Es la parte número 2 y vamos a hablar de otras películas cuyos protagonistas son objetos asesinos. Otro variadito como fue en la parte 1. En este caso, lo mismo, dejadme en comentarios qué pelis habéis visto y cuáles no. Y así podremos tener un pequeño debate guay entre los comentarios. Sin más, vamos con este nuevo reportaje. ¡Comenzamos! Volvemos a los vehículos con Maximum Overdrive, una película de terror y comedia estadounidense del 86, escrita y dirigida por Stephen King. La película está protagonizada por Emilio Estevez, Pat Hingel, Laura Harrington y Charlie Smith. El guión se inspiró y se basó libremente en el cuento Tracks de King, que se incluyó en la primera colección de cuentos del autor Night Shift. Que por cierto, hay otra película del año 1997, un telefilm, con ese mismo título que también adapta a ese cuento, por si queréis verla. Maximum Overdrive es el único esfuerzo de dirección de King, aunque docenas de películas se han basado en sus novelas o cuentos. La película contenía elementos de humor negro y un tono generalmente cursi, que contrasta con el tema sombrío de King en los libros. La película tiene una banda sonora de hard rock a medidos de los 80, compuesta íntegramente por el grupo ACDC, la banda favorita de Stephen King. El álbum de ACDC, Who Made Who, fue lanzado como la banda sonora de Maximum Overdrive, incluye los sencillos más vendidos del grupo. La película fue nominada a dos premios Golden Raspberry, incluido peor director a King y peor actor a Estevez en el 87. Ambos perdieron contra Prince en Under the Cherry Moon en el 88. Maximum Overdrive fue nominada a mejor película en los International Fantasy Film Hours, King finalmente repudió a la película y la describió como una película para idiotas. Considera el proceso como una experiencia de aprendizaje, después de la cual tenía la intención de no volver a dirigir nunca más. Por Dios, ¿quién puede olvidar ese camión duende verde? En el año 1986, durante tres días, la Tierra está bajo la influencia de un misterioso cometa, aparentemente inofensivo, que dota de vida a las máquinas, las cuales comienzan a hacer cosas extrañas. Al principio, los problemas aparentan ser menores. Las bombas de gasolina de pronto dejan de funcionar, los videojuegos se descontrolan totalmente y las máquinas de refrescos devuelven las latas descontroladamente. Pronto, los ataques son más graves y ya no hay un lugar seguro, incluyendo a la parada de camioneros Dixie Boy, donde clientes y empleados tratan de ganar la partida a estas terroríficas máquinas. Con unas armas escondidas en el sótano de la parada de camiones, Bill Robinson conduce una escapada hacia el mar abierto en el último esfuerzo para salvarse a sí mismo, a su grupo y a toda la raza humana. ¡Ole! Este no es un vehículo, pero sí que es un elemento que existe en él. Hablamos de la película Ruber, de terror satírico e independiente. Es francesa, del año 2010, y trata sobre un neumático que cobra vida y mata a la gente con sus poderes psicoquinéticos. Fue dirigida y escrita por Quentin Dupiex. La película fue producida por Realistins Films y se mostró en el Festival de Cine de Cannes en el 2010, donde recibió críticas positivas al saco. La banda sonora oficial de la película Ruber, de Gaspar Auké y Quentin Dupiex, este último bajo su nombre artístico, Mr. Oizo, fue lanzada el 8 de noviembre del 2010 en Ed Banger Records. Cuando Robert, un neumático inanimado, descubre sus destructivos poderes telepáticos, pronto pone su punto de mira en una ciudad, y en particular, en una misteriosa mujer que se convierte en su obsesión. Yo realmente no sé qué les pasa a los objetos con obsesionarse con mujeres, pero bueno, pasó en Ruber, pasó en Killer Sofá... Vamos a volver a los coches, lugar donde ya sabéis. Vamos con una película y su secuela. La primera es The Car, del año 1977. Película de terror, dirigida por Elliot Silverstein y escrita por Michael Butler, Dennis Sridak y Lane Slate. La película está protagonizada por James Brolin, Katelyn Joy, John Marley y Rory Cox, junto con las hermanas en la vida real Kim y Kyle Richards, que interpretan a las hijas de Brolin. Cuenta la historia de un misterioso automóvil sin piloto y autónomo que se enfrenta y aterroriza a los residentes de una pequeña ciudad. La película se convirtió en un título de culto total y fue producida y distribuida por Universal Studios. En el año 2019, 42 años después, se lanzó su secuela, The Car Road to Revenge, dirigida por G.J. Echternkamp. En una ciudad al estilo cyberpunk dilapidada por el crimen y la corrupción, un fiscal del distrito es salvajemente asesinado y lanzado desde un edificio en un coche nuevo. Misteriosamente, tanto el fiscal como su vehículo vuelven a la ciudad buscando venganza. Ambos se embarcan en una aventura que les lleva a buscar a los criminales responsables de su asesinato. ¡Guau! ¡Gren! ¡Guau! ¡Guau! need this car stopped. ¡Gren! ¡Gren! En 2019 no tuvimos bastante con sobrevivir a un sofá asesino, sino que también teníamos que sobrevivir a un dron, con la película The Drone, escrita por Al Kaplan, John Kaplan y Jordan Rubin. Luego se repartieron la faena, Rubin dirigió y los Kaplan compusieron la banda sonora. Es una comedia de terror en cuyo reparto tenemos a Alex Eswe, John Brotherton, Anita Bream, Simon Rex, Rex Lynn, Neil Shandilands, entre otros. Una pareja de recién casados es aterrorizada por un dron que ha adquirido la consciencia de un asesino en serie. Es Child's Play 2019 o algo esto. Es el turno de The Mangler, una película de terror del 95 dirigida por Top Hopper y escrita por Hopper y Harry Alan Towers, bajo el pseudónimo de Peter Welbeck. La película está basada en un cuento de Stephen King del 72 del mismo nombre, que apareció en su colección inaugural de cuentos en el 78, Night Shift. Esta película fue protagonizada por Robert Englund y Ted Levine. También generó dos secuelas, The Mangler 2 y The Mangler Reborn. El asesino en este caso es una máquina de una lavandería que es poseída por un demonio del infierno. El caso de las secuelas es diferente. En The Mangler 2 del 2002, una joven por error mete el Mangler 2.0, un virus informático dentro del sistema informático de su nueva universidad, y empiezan a suceder inexplicables tragedias. Y en The Mangler Reborn del 2005, una década después de la masacre original, un enfermo obsesionado comenzará una nueva masacre. En ninguna de las secuelas, el equipo de la primera está involucrado. El asesino en este caso es una de las secuelas, el asesino en este caso es una de las secuelas. Las neveras también matan, pero no por los alimentos que tengamos en ellas, o al menos, eso se nos cuenta en The Refrigerator. Una película de terror y comedia sobrenatural del año 1991, protagonizada por Julia McNeil, Dave Simmons y Angel Caban. Fue escrita y dirigida por Nicholas Jacobs. La película cuenta la historia de una joven pareja que se muda a un apartamento de un barrio conflictivo en Nueva York. Lo único que les gusta del lugar es un frigorífico, que resulta ser la puerta al inferno. Vaya ojo tiene esta gente, al poco tiempo, consigue hacerse con el control del marido. La película es similar al episodio de la película de terror filipina, Shake, Ratten and Roll, Pride Ride, que también se rehizo en 2012. Y vamos con un remake que hemos comentado también antes, así por encima, es el remake del ascensor asesino. La película se titula Down o The Shaft, y se estrenó en 2001. El mismo escritor y director de la original, el chico del polla este, el Dick Mass, regresa como director y guionista en esta nueva versión. James Marshall, Naomi Watts, Eric Tull, Michael Ironside y Edward Hernan, junto con Roll Perman, están entre el reparto. Cuando los ascensores del edificio Millennium, uno de los edificios más importantes de Nueva York, empieza a funcionar mal, envían al mecónico Mark Newman a que lo compruebe. Al parecer, Newman no encuentra nada que funcione mal, pero nadie queda satisfecho con su investigación. Después de dos espantosos accidentes mortales en la que un ciego cae por la rendija del ascensor y a un vigilante de seguridad le cortan la cabeza, abren un caso policial. Entonces, Mark decide no descansar hasta resolver el caso. Al mismo tiempo, Jennifer, la típica reportera metiche, está buscando una jugosa noticia y se le une para investigar juntos. Las muertes continúan, todo parece que alguien maneja el ascensor y los jefes temen que sea un ataque terrorista y aislan el edificio. Ahora Mark tendrá que meterse en las entrañas del edificio y resolver el secreto del ascensor asesino. Solo tiene que pulsar el botón. En el guión hay varias bromas y referencias sarcásticas sobre los atentados del 11 de septiembre a las Torres Gemelas. Y bueno, siempre dicen que el deporte puede matar, y más en esta película. Se titula Witch Beats, lo que vendría a ser zorra bruja o perra bruja. Bueno, es del año 88 y fue dirigida por Michael Fisca, con un guión de James Barthruth y Mitch Paradise. El reparte incluye a William Bulli Miller, Brenda Bake, Merit Buttrick, Robert Lipton, Alexa Hamilton, Ken Furry, entre otros. Hace un año que la mujer de Michael se suicidó. Cuando aún no ha superado esta desgracia, su ultramoderno gimnasio comienza a aparecer más. Es una cámara de tortura donde las saunas, aparatos y demás instalaciones se vuelven asesinas. El hermano género de Katherine, cuñado de Michael, responsabiliza a este de la muerte de su hermana. Y no cesa en reprochársela. Michael necesita que todos estos sucesos acaben o también perderá su gimnasio. Coño, pues mejor, si el gimnasio te quiere matar, vete. Y hasta aquí llegamos hoy. Este ha sido el reportaje sobre películas de objetos asesinos. En este caso, hemos terminado ya con la parte 2. Si alguna película queréis comentarla y no ha salido ni en la parte 1 ni en la 2, lo dejáis en comentarios para una posible parte 3 que podamos recopilar. Ahora dejadme en comentarios si estas películas las habéis visto, si no, si os gustan y todo lo que queráis. Muchas gracias por ver este vídeo, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo. Dale a like, comparte, suscríbete y dale a la campanita para estar atento a los contenidos del canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. ¡Suscríbete y dale a like! ¡Suscríbete y dale a like! ¡Suscríbete y dale a like!